Amor como nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro Y es el regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias, lucia Pero estás dormido, no sientes caricia Te abrazo en mi pecho, me derro conmigo Y es el regreso, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Yo, presa que amo en final Qué triste puse todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Y hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después Y no sé qué de mi vida será Sin el cero azul de tu ser Que no me alumbra más Hoy quiero saborear mi dolor Y no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de oír de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirnos de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cabeza de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Preso Agrasado a tus cadenas Condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Mi amor